qué tal mi gente hoy estamos acá en otra reacción hoy vamos a reaccionar a clic de midel y rama ambos los he escuchado rama no sé dónde pero estoy seguro que lo he escuchado mire lo he escuchado en una otra canción lo conozco más del freestyle de cuando estaba en el quinto yo soy un local del freestyle y he escuchado mucho freestyle toda mi vida sigue escuchando freestyle así que vamos a ver qué tal he escuchado ciertas cosas del nivel en música claro y bien todo bien hasta ahora vamos a ver esta si no falla algo que me gusta es que es corta vamos a ver qué tal está así que ya saben suscríbanse dejen su like su comentario y recomendaciones cualquier recomendación aquí estoy escucho vayan y sigan en instagram también el canal de aquí que no todo el tiempo transmito pero de vez en cuando en algún momento están despachados y quieren quedarse un parche conmigo ya sea jugando gta y ya sea reaccionando jugando lol ahí vamos a estar también estoy jugando nuevo juego bueno no vaya a tiempo para mí no porque es primero que se llama control así que ya saben vamos con la reacción me sorprendió como entró no me esperaba que fuera así pero algo distinto no sabría definirte que es hasta ahora un buen trabajo suena click y suena el vídeo con la clica estamos nos jugamos con los dados no quedamos de antemano sin un freno de mano no los cuatro salimos los mínimos aprendimos de los mínimos para reinventar lo que hicimos aunque parte que lo quisimos y se va de ser unísimo no hace falta como cachetoncito ni de las sonidas para saber que no todo me suena tan cíclico y afuera en escándalo y yo trabajándolo así ni pensándolo pero igual clavándola en el ángulo hace cuando que entramos son varios varios tramos y cargamos y apuntarme por eso cuando suena el beat bien caro hasta ahora sinceramente me va gustando mucho el tema es algo que yo escucharía caminando con los autífonos me encanta estamos haciendo historias llegando a la gloria respondiendo a las preguntas y claro que hay en tu tabarra para la industria estamos en punga vivimos para hacer la unión en barras nunca perdemos el stock no tanto como estrellas de rock en el escenario yo los deje shock y cuando bajé ni siquiera los beat, beat, beat y los vivo tan vivido dentro de lo mental y lo físico tengo el brain en estado crítico aunque salimos de lo mínimo suena el beat bien caro con la click estamos caro me gusta, me gusta mucho, me gusta ese corito me gusta como se complementan ambos este... me gusta el flow con el que vino Midel es algo... no sé si distinto pero sí... como... como diría la palabra seria la verdad algo característico no he escuchado mucho flow casi similar me tenía fastidiado ver esto allá azul nos jugamos con los dados ganamos de antemano sin un freno mano bueno buen temita buena canción me gustó vídeo súper sencillo nada del otro mundo pero cumple con sus cometidos así que que tengo que decir muy buen tema para mi lista es un tema que escucharía al cien por cien me gusta para mí viene siendo un 8 este tema del tema ya saben comenten suscríbanse de su like esta fue mi reacción mi nombre es alfredo todo el mundo me dice en fello a seguir a instar a la comentar a suscribirse todo ya saben tengo por acá y nos vemos en otra reacción